La mentira que en esta tragedia ha destacado por encima de todos, la gran mentira de los Parkins. Decía la leyenda, porque era eso todo leyenda, que los Parkins estaban repletos, abarrotados, llenos de cadáveres. Hasta 800 cuerpos, llegaron a decir algunos. Y afortunadamente, éramos muchos los periodistas serios también, que estábamos sobre el lugar de los hechos, que acudíamos a verificar esos datos y que ofrecíamos simplemente la verdad. Otros no, directamente inventaban historias y no contrastaban con nadie. Otros malhechores, porque he dicho otros, puede interpretarse que está hablando de periodistas, no. Otros malhechores, que son de Bertán Tendongo, la playa de colaboradores de Iker Jiménez. Nacho, por favor, si tienes información, nos comunicas, por favor, Nacho. Han iniciado la inspección de vehículos y aseguran que en los primeros 10 coches inspeccionados no hay ninguna víctima. Por favor, Nacho, si sabes algo, si alguien puede decirte algo, si alguien sabe algo, comunícanos. Vamos a ver lo de Iker Jiménez, que hizo una cronología de lo de Buenaire. Que al parecer es acojonante. Que al parecer es acojonante. Esto es lo que ha hecho Iker Jiménez para retratar a todos estos que están diciendo desde la izquierda que los bulos de Iker Jiménez, que es lo del parking de Bonaire, para explicar que él sí se equivocó que confió en ciertas fuentes y que la información no era veraz, pero que no ha sido el único ni ha sido el primero De hecho los que le están poniendo en la diana son algunos de los que estaban publicando eso La catástrofe en el parking de un centro comercial de Aldaya El aparcamiento subterráneo se convirtió en una trampa mortal Un parking en el País Valencià inundado hasta la superficie Es un cementerio El parking de Bonaire podría esconder más víctimas mortales tras la dana Muchos bajaron a salvar su coche Es un cementerio Preocupación máxima en el parking del centro comercial de Bonaire Esta noticia fue eliminada posteriormente La UME ha hallado ya varios cadáveres en el interior del aparcamiento La cantidad de fallecidos es, por ahora, incalculable Alcalde, quería preguntarle por el centro comercial Bonaire Se vieron los primeros días, en las primeras horas, algunas imágenes muy preocupantes sobre el interior del centro comercial Pues ahora mismo el centro comercial está devastado Pero vamos a ver, vamos a ver, pero vamos a ver, vamos a ver Puede ser desolador Para que veáis Y acaba de empezar la cronología Cementerio, cementerio, puede ser una tragedia, puede ser una masacre Cementerio, cementerio Puede ser desolador, ha dicho, ¿no? Algunos medios, publicando esto del cementerio de Bonaire Luego lo dice Iker Jiménez Y cuando ya se sabe que no hay cementerio porque han dicho que no hay muertos Que uno ya no sabe qué pensar Honestamente lo siento mucho, pero yo ya No me fío de nada Los medios que ya han visto que es mentira Borran la noticia Y señalan a Iker Jiménez Que es que es la hostia Que es que la propia Ana Pastor Ana Pastor, la verificadora de bulos Ella misma ponía que puede ser un cementerio en un tweet Pero luego sale acusando a Iker Jiménez en Twitter No es como si tú tiras piedras a la casa de un tipo porque te han dicho que ahí vive un criminal Y cuando se descubre que te informan de que ahí no vive un criminal Que se han confundido de casa y que vive un señor mayor Tú dejas de tirar piedras porque ya te has enterado Y mientras otro sigue tirando piedras porque ese todavía no lo sabe Dices, mira, está tirando piedras a un señor mayor Pero no era que era el criminal que vive aquí Sí, pero no, ya no No, ves, es que no te informas Y a ti te acaban de informar Ese es el nivel de esta gente Por eso digo, y por eso le decía ayer a esta señora del PP La presidenta de la Comisión de Investigación, a Begoña Gómez Que es bochornoso Ver Con su actitud O a través de esa actitud Que no saben a quién tienen delante Ni en la prensa Ni en la política Muchísima preocupación por la situación En el parking de un centro comercial Llamado Bonaire Que está en la localidad valenciana de Aldaya Javier Bastida Trabajan sin descanso para retirar el agua El aparcamiento se había convertido en una auténtica trampa mortal La UME ya ha entrado Ha reconocido el terreno Y le hemos preguntado sobre la posibilidad de encontrar a gente O cuántos cadáveres puede haber en el interior Nos dicen, nos hablan de una cifra indeterminada No nos dan ninguna cifra Lo que están haciendo ahora mismo Después de entrar, de visualizar y de ver algunos cadáveres Es anotarlo, decir Y esperar hasta la orden judicial para poder moverlos Y comenzar a sacar todo el agua Una de esas ratoneras, uno de esos puntos negros Es un gran parking, un gran aparcamiento subterráneo Del mayor centro comercial de Valencia Que a esa hora estaba lleno de gente Ahí está Javier Bastida Javier, y las labores continúan Esta mañana los buzos han estado, han entrado Dentro de ese parking, de esa zona cero Del centro comercial de Bonaire Se convirtió en una auténtica ratonera El agua llegó muy rápido Lo que más pena nos sigue dando Es que no había posibilidad de sobrevivir No había ninguna bolsa de aire Para que pudiera salvarse alguien Lo que más pena nos da Que es para hacer la cronología Pero además con las fuentes Es decir, oye, ¿quién informó a la sexta en ese momento? ¿Se puede investigar quién fue el que informó a la sexta Y habló con el de la sexta? Para ver si el tipo puede decir ¿Qué? Yo no le dije al de la sexta nada de eso Iker Jiménez ya dice que sus fuentes Sí le dijeron eso Porque a lo mejor habían hablado con los mismos O con los de la sexta Pero es que estos ya salen diciendo Es una pena, la pena es que nadie ha podido sobrevivir Porque no había ninguna bolsa de aire ¿Quién le ha dado su información? Porque yo imagino que vende mucho más eso Que otra vez barro, lodazal, el barro, el lodazal De hecho Bonaire fue tendencia en Twitter Durante muchísimo tiempo Para poder esclarecer realmente ¿Quiénes han sido los que han querido generar clickbait con esto? Con el aparcamiento de Bonaire ¿Y según qué? ¿Basándose en qué? Porque algunos a lo mejor Sencillamente han dicho Pues es un parking Está hasta arriba Además el cartel Yo hice esa miniatura para un vídeo Pero había ciertos vídeos de gente llorando Que vimos aquí en el directo Que decidí no poner en edición Porque me parecía demasiado atrevido Porque no había ninguna confirmación de que hubiera nadie Que uno puede pensar Lo más probable es que haya alguien ahí Que haya gente Porque coño Pero luego nos contaba La gente que trabajaba ahí A ver, era un martes ¿No? Cuando empezó esto Y un martes Está vacío La gente deja sus coches arriba Y solamente bajan los coches ahí Cuando no hay sitio arriba Por lo habitual Yo también voy a centros comerciales así Y si hay sitio arriba Se aloca un calor del demonio Y luego no me queda encontrar El coche caliente Dejo el coche arriba Y ya está Y si está hasta arriba de coches Valga la redundancia Pues lo bajo al parking ¿Pero para qué lo voy a meter en el parking? Pues al parecer había cuatro gatos Y puede ser perfectamente En Madrid hay centros comerciales enormes Y hay días que vas entre semana Y hay cuatro gatos Y hay cuatro coches Entonces preferí Pues no compartir unos vídeos De madre mía Que sí Que he hablado con no sé quién Que esto es una locura Que no sé qué Y que no sé cuál Porque ya empieza a tener un poco más de sentido Aquello que dijo el rey A un chaval Que fue Hay mucha desinformación O algo así Solamente creed lo que ven vuestros ojos Y no os hagáis caso De todas las informaciones Que estéis escuchando Que yo dije Coño Si están sobre el terreno A lo mejor no tiene que contarle usted Su majestad Lo que están viendo sus ojos Pero a lo mejor el tipo A lo mejor Felipe VI Se refería a A otras cosas A otras cosas Pero Bonaire Estuvo movido De De plató en plató De directo en directo Y de tertulia en tertulia Ahora el único que ha hecho lo de Bonaire Ha sido Iguer Jiménez Es increíble lo de esta gente Así que nos vamos hasta Bonaire Donde está Javier Bastida Javier en un centro comercial Con 300 plazas de aparcamiento Un lugar al que los buzos han entrado ya a buscar Javier Tres intervenciones Macho Tres intervenciones Y de una intervención A otra intervención A otra intervención Seguían diciéndote lo mismo Que era una tragedia Porque yo creo que este tipo Que es el que más va apareciendo Javier Bastida Alguien podrá decir Yo informé No sé cómo va esto No sé si tú tienes Una persona asignada Oye pues el que viene de la sexta Habla con esta persona O esta señora O este señor Es representante de la UME O representante de tal O es el portavoz Es el que se encarga De hablar con los medios de comunicación Salvo que te encuentres por ahí A un cabo primero Y le preguntes Pero no hay alguien Que pueda decir Yo me he encargado De informar a este tipo Para ver si es verdad Que de intervención a intervención La información seguía siendo Lo que le decían al menos No información Lo que le decían Al menos era Que era una tragedia Me temo Que ya con poca esperanza De encontrar vida El agua salió El agua desbordó Eso significa que no hay bolsas de aire Que nos hagan ver Pues una pequeña esperanza De que alguien haya podido sobrevivir Y que se encuentre en estos momentos En esta zona Y las caras De los bomberos de la UME Que salían No eran O no pronostican Que lo que nos vayamos a encontrar En los próximos días Para Este tipo de cosas Las caras de la UME Este tipo de asuntos ya Las caras de los bomberos de la UME No pronostican Que lo que nos vayamos a encontrar Tú como coño quieres salir de ahí Amigo Tú como quieres salir de ahí Mira haz una cosa Vete a la cocina de tu casa Deja el tapón puesto En el fregadero Abre el grifo Y deja que salga agua No va a haber barro No va a haber muertos Vete a dormir Y por la mañana Te pones a limpiar la casa De agua A ver la cara que tienes Amigo A ver si estás cantando Tarareando Tocando el arpa Feliz Ay pues joder Fíjate Anoche me dejé el grifo abierto Con el tapón puesto Madre mía la que se ha liado Muebles podridos A ver que cara tienes tú Pues que cara quieres que tengan Gilipollas Si están en un parking Con agua hasta arriba Y saben lo que acaba de pasar En todos los alrededores Pues muy buena cara No va a tener Porque están agotados Trabajando Que cara quieres que tengan Que cara quieres que tengan Que cara tienen Los que están barriendo las calles Un día soleado En Madrid O en Valencia Tienen buena cara Pues están hasta los huevos De barrer calles Pues tienes cara De que estás currando Y que además es una locura Y que además es una tragedia Y que además puedes encontrarte algo Pero la cara que tengan No significa nada Para ti sí Para vosotros sí Significa Ir engordando El fantasma De Dios mío Que nos encontraremos Porque las caras Que estamos viendo ¿Qué cara quieres que tenga Una persona que está vaciando Un parking, macho? Vayan a ser buenas noticias Otra gran preocupación La cota cero El agua salió El agua desbordó No hagáis caso No hagáis caso A todo lo que se publica Porque hay mucha intoxicación Que es una forma de decir O de poder entender O dar por hecho A lo mejor ciertos ánimos Pues es normal Yo voy ahí Y veo a la gente así Y pienso Hostia A lo mejor estas personas Además de todo este barrizal Que tienen aquí En la cabeza Tienen la idea De Dios mío Seguimos con lo de buen aire todavía No sé Se me ocurre Pues intento desinflar Intento sacarle un poco de presión A la olla Oye Hay ciertas cosas Que no sabemos Como lo de buen aire Que no lo sabemos No tenemos ni idea De lo que hay ahí dentro Pero se decía De forma Que sonara A equipo de investigación Lo que hace Gloria Serra Hoy hemos estado No sé qué No sé cuánto Las caras de los bomberos No sé qué No sé cuánto Para que alguien diga Voy a verlo Que aquí va a pasar Algo muy gordo Y jugáis con el morbo Todos jugáis con el morbo Constantemente Todos Y cuando digo todos Lamentablemente son todos Si no Mirad Ok diario Eduardo Para unas cosas Muy bien Para meterte Con la agenda 2030 Muy bien Pero luego Para estar con los Locos del clima Con los Mario Picazos De la vida y tal En ok diario Todos los días Tiene que haber buen dinerito Supongo que también Cabalgas con tradiciones Porque ahí El pronóstico Más duro Del verano El día más duro Más caluroso Del verano El día más frío Todo el día Estamos con esto Ok diario En la razón Todo el rato Cuando vais con Federico Sois muy anti agenda 2030 Pero luego Vuestros diarios Todo el santo día De hecho Federico Os lo hice alguna vez A la cara Estáis con la emergencia Climática Si aquí El dinero manda Bueno y en este punto Vamos a hablar Con Luisa Mila Que es trabajadora Del centro comercial De Bonaire En Aldaya Da la sensación Por toda la gente Que se encontraba En ese centro comercial Que había muchas personas Y que no todas Da la sensación Por toda la gente Que se encontraba En ese centro comercial Es que aquí Ya te lo estás inventando Amiga Porque lo que ha dicho La gente que trabajaba ahí Es que ese día No había casi nadie Lo que pasa Que tú piensas En un centro comercial Y dices Pues tendrá que haber Mucha gente En un centro comercial Porque un centro comercial Es muy grande Es como si hay una inundación En un estadio de fútbol A las 3 de la madrugada Y digo Da la sensación Por toda la gente Que hay un estadio de fútbol Ya pero es que depende A qué hora A las 3 de la madrugada No hay nadie En un estadio de fútbol No es igual que un domingo Por la noche A las 9 de la noche Con un Madrid-Barça Pero todos Habéis inflado esto Lo que pasa Que uno Ha salido a decir Perdonadme Me he dejado llevar Y me he tomado esto Como algo personal Y publiqué caliente Como No casi como periodista Que eso no es una excusa Bueno es una justificación Pero no puede servir Como para decir Ay Bueno no pasa nada Es como si un piloto Dice perdonadme Es que me dejó mi mujer El día de antes Y cuando estaba en el avión Me puse muy celoso Porque me llevó una foto Por whatsapp Justamente antes de despegar Y decidí Estrellar el avión Pues amigo Entonces no puede ser piloto Pero por lo menos Le honra A Iker Jiménez Haber pedido disculpas Vosotros Que habéis hecho Decir Que el vecino de ahí No es el criminal Que es un señor Que vive solo Y que mira a este Como tira piedras Eso lo que habéis hecho Tal vez consiguieron salir Especialmente por ese parking Que es uno de los más grandes De la provincia Claro a ver Entre el parking La gente que no sabe Que te va a venir un agua Y te va a llevar por delante Entonces tú sales tranquilamente Como te guardas tus cosas Y pues a esa gente No le dio tiempo Este parking de Bonaire Mira el tuit de Ana Pastor Este parking de Bonaire Es ya el icono De la gran tragedia De los desaparecidos Y quizá no sea el único En el parking de Bonaire Hay muchos cuerpos Muchos cuerpos Muchos Ya les decíamos Que la gente En las zonas afectadas Casi producía Escaro fíos Escucharles hablar De sótanos Y de parkings Y hay uno Especialmente Sobre el que llevamos Varios días Poniendo el foco Aquí en la sexta No nos han enseñado O no hemos querido aprender Que para huir Seguramente el coche Pues se convirtió En una ratonera Sobre todo Si tu coche Estaba bajo tierra Bueno Creo que nos está Escuchando también Ernest Que es un vecino Así es A lo largo de toda la noche Ha estado Y bueno Poniendo su propio tweet Iker Jiménez En ese parking Hay muchos muertos Muchos Muchos Ya me gustaría a mí ver Una cronología Hecha por la sexta Poniendo sus propias cagadas Ya me gustaría Trabajando la UME Los efectivos 50 Más de 50 efectivos De la UME Que están aquí En este centro comercial Bonaire Si que han hecho ya Una inspección Una inspección ocular Previa Con un kayak Los miembros de la UME También con un dron De la policía nacional Y en la primera inspección No han encontrado En esos primeros vehículos No han encontrado víctimas Pero sí que han visto Que hay víctimas Le llamaban la auxilada de Bonari O sea De la dimensión Que tiene este sitio Y la dimensión Que tenía este parking ¿Qué hay aquí? Absolutamente Ni idea Hay una información Que no sé si está bien o no Porque hay gente diciendo Que los tickets Que no hay tickets de parking Que es un parking gratuito Que no hay tickets De sacarlos O sea que esa información Que se está dando Hay que verificarla Porque la gente Que ha ido a ese parking Que no hay barrera Eso lo dijeron Si no estoy mal Me corregís Si lo sabéis Yo sé que eso lo dijo Beltrán en Dongo Que había tickets Y que había 700 Y que no habían salido de ahí Claro al final dices ¿Cómo hacemos que sea más creíble? Pues vamos a decir Que podemos dar un poco más De no tenemos los cuerpos Y las fotos Y la contabilidad Contabilizados Los cadáveres Que pueda haber Pero si sabemos Que había 700 tickets De entrada Y no están de salida Y al parecer luego No había tickets en ese parking No hacen falta tickets Para entrar Hay barrera Es un parking de acceso libre Hay a ti que no hay ticket Que haya sistema de contabilización De alguna manera No había barreras Ni entradas ni salidas Tampoco lector de matrículas Lo que sí había Era detección de plazas libres O ocupadas Ese pilotito que se enciende Si es verde o rojo Si está ocupado Pues eso es lo que había Claro Porque seguramente Mucha gente de buena fe Dicen No, no pueden ser 700 Porque tal Porque no sale el ticket Porque otra gente Lo utilizará de la forma que sea Porque ya se utiliza Hasta lo terrible Estamos hablando Del centro comercial Sí Además De un compañero nuestro Cámara que está allí Que claro A él no le conocen Y estaba al lado de guardias civiles Y ha oído la conversación Donde se estaba diciendo Que ese parking Es un infierno Palabras literales Que he escuchado Hace unas horas Si cuenta bomberos Y miembros de la UME Acceden al interior Del aparcamiento de Bonaire Están accediendo ahora Es una información De este momento Si tienes información Nos comunicas Por favor Nacho Está ocurriendo ahora Han iniciado la inspección De vehículos Y aseguran que en los primeros Diez coches inspeccionados No hay ninguna víctima Por favor Nacho Si sabes algo Si alguien puede decirte algo Si alguien sabe algo Comunícanos Y claro Tu cabeza lo que recibes Pero en diez coches Pero es que como es un parking Tan grande Que nos han dicho 50 años Que es un parking enorme Que es un parking enorme Y lo que tu cabeza piensa Cuando piensa en parking Valga la redundancia Con el pensar de las pelotas Es parking Pues uno piensa En un parking Y tu cabeza lo que ve Es un parking lleno de coches Automáticamente Porque como te están hablando De tragedia De cementerio Y de todo esto Cuando te hablan de parking Tu cabeza Rellena el parking de coches Porque te están hablando De tragedia Si dijeran Afortunadamente No ha sido Afortunadamente Y afortunadamente Ya es un alivio Poder decir Y poder decir Y poder decir Si dijeran parking Tu cabeza no llena El parking de coches Porque como no es una tragedia Tu ves el parking vacío Pero como te dicen Que es una tragedia Constantemente Y que es un cementerio Y un cementerio Y Dios mío Los bomberos La cara que tenían Cuando te dicen La palabra parking Tu visualizas un parking Lleno de coches Y cuando te dicen Que de diez coches Ninguno tenía Víctimas dentro Tu cabeza Solamente quita Diez coches De la ecuación Pero hay un montón Todavía por comprobar Como por ejemplo En el examen En el análisis Del parking subterráneo Del centro comercial Bonaire En Aldaya Donde afortunadamente No han aparecido Víctimas mortales Como saben ustedes En relación a este Centro comercial Se difundió un bulo Afirmando Que en el interior Había muchos cadáveres No era cierre En Valencia No nos hacía falta Más fango Iker Jiménez El país En Valencia No nos hacía falta Más fango Iker Jiménez Iker Jiménez La nave del misterio Que se enfangó en la dana ABC Iker Jiménez Desacreditar El plural Pero tenedse en cuenta ABC ABC El país Y el plural Uno dice Lo doy por hecho Lo doy por hecho ABC Por los bulos de Horizonte Sobre la dana Por fortuna Y pido disculpas Aunque yo realmente Estoy muy contento Porque nos confirman Que en Bonaire Que era el centro comercial Donde Hemos estado muy atentos A toda la información Donde había Un número de coches concreto El centro comercial tan grande Al final no hay víctimas mortales En este caso Mis fuentes Que otras veces Han acertado Erraron En el programa de Horizonte Se habló de la cantidad De coches que había Y de sistema que había Que eso es cierto Había una gran cantidad De vehículos El martes Hay mucha gente Y hay mucha gente Que me está preguntando Oye pero lo de los Iker te di un consejo De De persona muy chiquitita A persona muy grande Como eres tú Cuando tengas que hacer Un desmentido así O cuando tengas que hablar De lo de Isbert O lo que sea Salvo que alguien me diga No sabes No te enteraste Que eres alto No sé qué Barro a los ojos Lo ideal Iker es que te quites Las gafas De sol Porque tú Has salido diciendo Iker en el programa Una cosa Te están atacando Por esa cosa Además ahí sabías Que te iba a caer La mundial Y tú estás diciendo Que cuando le has dicho A la población A la ciudadanía A tus espectadores En ese parking Hay muertos Muchos muertos Muchos No lo había Es un asunto Demasiado delicado Como para que no digas Me quito las gafas Igual luego te diste cuenta Y pensaste Me tendría que haber Quitar las gafas Para grabar el vídeo Puede ser Pero es un buen punto Que te quites las gafas Para hacer algo así Es algo inconsciente Es algo inconsciente Si alguien me la lía Muy parda a mí en la vida Y viene a pedirme perdón A la puerta Yo agradezco Que venga sin gafas de sol Porque prefiero verle Los ojos Prefiero ver lo que tengo delante Y se ve mucho La energía Las emociones Que tiene la persona Cuando me está hablando Sin gafas Más que con gafas Me puedo hacer una idea De la realidad O de la honestidad De las palabras Que me está dirigiendo Digo, eh Igual es un matiz Para algunos absurdos Pero creo que sin gafas Gana más Que estés diciendo Me he equivocado Y mis fuentes han equivocado Me quito las gafas Para hablarte de tú a tú De cara a cara Las víctimas Gracias a Dios No han existido Y soy el primero Que de verdad agradece al cielo Que no haya víctimas Ana Pastor Sobre Iker Jiménez Besará sobre la conciencia De cada uno A quien hemos dado Ana Pastor Sobre Iker Jiménez Acabamos de ver El tuit de Ana Pastor Pesará sobre la conciencia De cada uno A quien hemos dado voz Y como decía No sé si era Carlos o Julio Ahora sale diciendo Que ya no ha dicho eso Si es que esta gente Ya aún sabiendo Que hay pantallazos Que hay capturas Que la gente guarda Los tuits Que luego te retratan Que te pintan la cara Yo digo esto Yo digo esto Y los cuatro pollos Que me siguen Van a escuchar Que Ana Pastor Ha dicho Que ella no dijo eso Con lo cual Los pollos Que vayan a defender A Ana Pastor En el bar de la esquina Van a decir No, no Ana Pastor Ya ha dicho Que no dijo eso Ya, ya Pero lo dijo Que va No lo ha dicho Lo ha dicho Ana Pastor Que no lo ha dicho Ana Pastor Sobre Iker Jiménez Pesará Sobre la conciencia De cada uno A quien hemos dado voz El horror de la dana Y el fantasma De Iker Jiménez Internet ya no es El único reducto En el que anidan Los bulos Que han llegado A los programas De primetime En otras ocasiones Los bulos Llegan de la mano De gente Que finge estar informada Hay personas Que se consideran A sí mismos periodistas Y que después de años Buscando ovnis Pues quizá deberían Empezar a buscar Otras cosas Que tampoco existen Como su rigor Y su honestidad El gran Wyoming Le da a Iker Jiménez Donde más le duele Sin ni siquiera Pronunciar su nombre Hombre A ver El plural Queriendo ser sutil O queriendo Exaltar La sutileza Del gran Wyoming Algunos Que se han pasado años Hablando de ovnis Sin decir su nombre Hombre Es como si yo digo Algunas que ahora Van a cobrar 100.000 al año Y que venían De estar Soltando el bulo De los dos DNI Del juez peinado Saúl Fernández Habla Le da donde más Le duele A Angélica Rubio Sin decir su nombre Hombre Por el amor de Dios Sois cutres Hasta pa' eso No os hace ni falta Intentar dejar Al gran Wyoming Como un tipo sutil Que sin mencionar El nombre de Iker Jiménez Ha sido capaz De meterte De inocularte La imagen En la cara De Iker Jiménez Te habla de los ovnis Y uno dice Ah coño Claro Que cabrón Al decir el de los ovnis Se refiere a Iker Jiménez Porque si a ti Te cogen ahora por la calle Y te dicen Oye Me puedes decir Por 100.000 euros 10 personas Que vincules con ovnis En España Pues tú tienes un montón Tú dices Ostras Madre mía Te puedo decir 20 Y me das He dicho 100.000 Me das 200.000 Te puedo decir el doble Es que se me ocurren muchos Vinculados con ovnis En España Así Hay un montón Iker Jiménez Y Carmen Porter Puedes decir Que es su mujer Sois de un mediocre Sois de un mediocre Y de un lustrabotas Además de manera endogámica Ya ni siquiera con los poderosos Entre vosotros mismos El gran Wyoming Es sutil Porque sin decir el nombre De Iker Jiménez Le llama el de los ovnis Pero Ni idea Hemos tardado aquí en la redacción 20 minutos en atar Hemos hecho como en las películas Que tienen la cara del asesino En el medio O la cara de las víctimas Y tienen aquí un montón de hilos Por todas partes A ver si consiguen descifrar Si el asesino está ahí En esas caras O es otro que todavía no consta En el mapa 20 minutos Para saber quién es el de los ovnis Muy sutil Wyoming Muy sutil Como tu humor Que es muy sutil No es burdo No es facilón No es casposo Es sutil Wyoming es sinónimo de sutileza El gran Wyoming Señala a Iker Jiménez Por sus bulos sobre la dana Deberían empezar a buscar cosas Que tampoco existen Como su rigor O su honestidad Sé que ustedes lo que quieren Es que nosotros nos expliquemos Y nosotros nos explicamos Mirando a la cara Yo estaba demasiado indignado Y un periodista no puede estar demasiado indignado Me había convertido en parte de todo esto Había visto a la gente abandonada Y quería ayudar Y eso no es bueno ¿Por qué? Porque pierde la objetividad Iker Jiménez jamás ha dicho 700 víctimas No les mientan Iker Jiménez y su equipo Jamás ha dicho Que yo hubiera Un enorme cementerio E Iker Jiménez comete el error indignado De que hace un tweet personal Diciendo que creí en muchos cuerpos Que es lo que me están contando Pido disculpas Personalmente A toda la gente Porque luego lo he pensado Y he sido consciente de muchas cosas A toda esa gente Que a lo mejor estaba en el parking Que no piensa el periodista en eso Y que a lo mejor No podía hablar con sus familiares Y a lo mejor tenía el coche ahí Y a lo mejor veía en horizonte Y yo fui un poco irresponsable Porque igual leyeron mi tweet He aprendido la elección No se preocupen Intentaré ser mucho más escrupuloso Total Me parece el punto fundamental Porque si no Con tanto ruido Nos perdemos En Claro Imagínate El rigor periodístico Y fíjate No tienes rigor periodístico Porque ni honestidad Porque claro Lo ha dicho Que eso era un cementerio Pero si tú lo haces Lo que digo siempre Vas de lo macro a lo micro Piensas Si yo digo en un tweet Yo Iker Jiménez Aunque sea a título personal Pero soy Iker Jiménez A título personal Y no a título personal Si no que se lo pregunten Al protagonista de Juego de Tronos Al niño este Al malo Que salía por la calle Y decidió dejar la actuación Para toda su vida ya Porque se metían con él Porque se metían con el personaje Que hacían en Juego de Tronos Y no podía ni salir Porque la gente le odiaba Porque no distinguen el personaje Del que está en la calle Tomándose un café en Starbucks Pues Iker Da igual Que tú seas Iker a título personal O lo que sea El punto que nos perdemos Es que con tanto rigor Y rigor Y rigor Si te lo llevas a lo pequeño Es Si yo pongo un tweet Y digo Van a encontrar muchos muertos En el parking de Bonaire Muchos Muchos Si por lo que sea Hay alguien De los que ha denunciado Una desaparición Y el desaparecido Consta como que estaba Comprando ese día ahí O es un trabajador Que a lo mejor Ha podido salir del parking Y no ha llegado a casa O a lo mejor Si yo pongo esto La persona que está en casa Su familiar va a pensar Dios mío Seguramente que mi marido O mi hijo O mi mujer Está en el parking Puedo joderle la vida Emocionalmente a alguien De manera gratuita Porque no tengo Certeza sobre lo que voy a decir Porque eso se desdibuja Con el rigor Ya pero ¿Qué significa rigor? ¿Qué significa el rigor periodístico? Parece que es como Acertar No eres riguroso Porque no aciertas Ya pero tu desacierto Tiene consecuencias Y una de las consecuencias Que tiene tu desacierto O más bien Que te aventures A decir una cosa Sin tener la certeza absoluta De que eso es así Es que tú Le estás diciendo A quien está en casa Esperando a alguien Que estaba en ese parking Que eso es un cementerio O que hay muchos muertos Va a haber muchos Muchos muertos Y no es un No es un plato De buen gusto para nadie No es un plato De buen gusto para nadie Entonces el rigor está muy bien Pero tiene consecuencias No solamente es periodistas Que aciertan con su información Es que sucede cuando no aciertan Que sucede cuando se equivocan Que sucede cuando están diciendo cosas Están dando cosas Por hecho Además haciendo hincapié Podrías haber dicho O podrían haber dicho Me plantean que probablemente En un parking Hemos visto Pues había No sé Nos han informado De que este día Había 150 coches En el parking Tenemos registro de 150 coches En las cámaras Vemos que han salido 33 Pues haced cuentas No, no era eso No eran datos No eran números Era Es un parking Seguro que hay mucha gente Esto puede ser la leche Esto puede ser la leche Porque claro Además veías la puerta Bienvenidos El agua hasta arriba Madre mía La que nos vamos a encontrar Pero nadie te decía La que nos vamos a encontrar Porque Y como no había esa información Luego dijeron 700 tickets Si de 700 tickets No ha salido no sé quién Llegaron a decir Yo creo que llegué a escuchar Dos mil y pico personas Se metidas O mil y pico personas Se metidas Entonces no es que El periodista acierta No es Bien Acerté Es Como no acierte Y como me esté equivocando La estoy liando Estoy haciendo sufrir a alguien Y a lo mejor Es de manera innecesaria Porque su marido Su mujer Pueden estar ahí En un cerro Sin cobertura Diciendo Salí del parking Escopetado Y ahora no puedo Bajarme de aquí Pero estoy tranquilo Estoy viendo yo Valencia Desde aquí Desde un cerro Me he subido A no sé dónde Y tu familia en casa 24 horas Queriéndose morir Porque piensan Que estás Sepultado bajo el agua Y eso Lo perdemos de vista Con el tema Del rigor periodístico Que en esta tragedia Ha destacado por encima De todos La gran mentira De los parkings Decía la leyenda Porque era eso Todo leyenda Que los parkings Estaban repletos Abarrotados Llenos de cadáveres Hasta 800 cuerpos Llegaron a decir Algunos Y afortunadamente Éramos muchos Los periodistas serios También Que estábamos Sobre el lugar De los hechos Que acudíamos A verificar esos datos Y que ofrecíamos Simplemente la verdad Otros no Directamente inventaban historias Y no contrastaban con nadie Otros malhechores Porque he dicho Otros puede interpretarse Que tal hablan de periodistas Otros malhechores Que son Que el Jiménez Nos dice Un cámara Que la Guardia Civil Ha dicho Que el parking de Bolería Está lleno de Y eso lo hizo Carmen Porter En el programa Eso es en directo Y eso es El antiperiodismo Lo haces a sabiendas Que tú lo que buscas Es un impacto emocional Para ganar audiencia Y eso es lo contrario A lo que tiene que ser El periodista A la mentira Pero te lo dicen estos Este es el de conspiranoicos Por cierto amigo ¿Qué tal con Soros? Pues eso también es un bulo No lo sé Hay que combatirla Y esto sí Te lo cuentan los me... La mentira Hay que combatirla Pero Ana Pastor Le vas a decir algo A Ana Pastor Le vas a decir algo Al de antes No sé cómo se llama El reportero Este que ha salido 34 millones de veces Voy a quedarme con el nombre Por si lo vuelvo a ver Otra vez En algún asunto de bulos Dios mío Para darle patas a esto Es un gran parking Un gran aparcamiento subterráneo Del mayor centro comercial de Valencia Que a esa hora estaba lleno de gente Ahí está Javier Bastida Javier Javier Bastida Pues Javier Parece ser que de ti se han olvidado por aquí Esta gente Que ya malhechor Que ya malhechor Aiker Jiménez Y a Berto Nendongo Lo dice De ti se han olvidado Eso es en directo Y eso es el antiperiodismo Lo hace esas avientas El antiperiodismo Te lo dice Como era Como era el nombre Que se puso Este La Cambra No sé que la Cambra Se hizo una cuenta de Twitter No sé Era Carlos La Cambra O Alberto La Cambra Algo así Y era este Se inventó un perfil Para Apuntalar El rigor De los equipos De investigación Estos De los equipos De expertos Era ¿no Carlos? En plena pandemia La Cambra Para darle rigor Porque yo No sé si era un especialista No sé qué Y el perfil Lo llevaba a este tipo Como si yo Me abro un perfil Me abro una cuenta de YouTube Me llamo de otra forma Salgo con una voz en off Y lo que hago es Exaltar mis grandezas Saúl Fernández Del canal de Saúl Fernández Y soy yo Pues él no lo hacía Consigo mismo Pero lo hacía con sus ideas Él necesitaba apuntalar Ciertas ideas Que él estaba defendiendo Como con otro perfil Que presuntamente Era experto en la materia Y luego resulta que era este Que sale aquí con sus huevos A hablarte de rigor periodístico Pero como sabe que en la mesa No hay pluralidad La máxima pluralidad Que hay en esa mesa Es cuando va Angélica Rubio Y cuenta lo de los dos DNI Del juez peinado Que también son plurales Porque son dos Pues él sabe que nadie Le va a decir Oye la Cambra Acápate macho ¿Cómo vas a hablar tú De rigor periodístico? Que tú lo que buscas Precisamente es Un impacto emocional Para ganar audiencia Y eso es lo contrario A lo que tiene que ser el periodismo A la mentira Hay que combatirla Y esto sí te lo cuentan Los medios Sí te lo cuenta La Sexta La Sexta Noticias También informó Del bulo Del parking De Bonheur Afirmando Que la UME Había visto cadáveres Esta noticia Fue eliminada Posteriormente La Sexta Noticias